Y hablando del estado del sol de Florida, esta noche tuvo lugar el único debate entre el gobernador, el republicano Ron DeSantis, y Charlie Crist, su contrincante demócrata. La economía, la inmigración y también el aborto fueron parte de los temas que se discutieron. Rogelio Mora Tagli nos acompaña con los momentos más candentes de este encuentro. Rogelio, muy buenas noches, adelante. Aranza, buenas noches. Pues sí, fue pospuesto por el paso del huracán Ian, pero finalmente se llevó a cabo el debate entre el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el aspirante demócrata, Charlie Crist. Afuera del escenario hubo una congregación de decenas de personas simpatizantes de DeSantis, simpatizantes de Crist, pero todo se realizó de manera pacífica. Adentro, nada más al comenzar su presentación, el aspirante demócrata presentó una de sus cartas que serían recurrentes durante la noche, el tema del aborto. Crist aseguró que defenderá el derecho de las mujeres a decidir y que en cambio el gobernador no haría excepciones ni siquiera en casos de violación o de incesto. DeSantis también mostró rápidamente su carta fuerte. Dijo que el congresista demócrata ha votado 100% con Joe Biden, responsabilizándolo así de la dura situación económica que vive el país, específicamente con la inflación. Sobre inmigración, Crist dijo que se debe asegurar la frontera, pero que enviar inmigrantes a Marta Zvinja como lo hizo DeSantis fue horrible. DeSantis, por su parte, respondió que la crisis migratoria es culpa de la administración Biden y que lo que hizo fue poner el tema en el centro de la discusión. También hablaron de la respuesta al paso del huracán Ian. Crist dijo que la respuesta del gobernador fue mala, específicamente porque no dio una orden de evacuación obligatoria en el condado Lee, el área más castigada. DeSantis dijo que sí hizo lo correcto, que tenía una respuesta de uniformado sin precedente y que ha invertido muchos millones de dólares en la recuperación. El gobernador defendió sus decisiones de reabrir rápidamente durante la pandemia. Dijo que de otra forma hubiera sido desastroso para los negocios. Crist le dijo que en Florida murieron 82 mil residentes del estado por COVID, señalándolo como responsable. En varias ocasiones, Crist dijo que DeSantis divide al estado y que él lo que busca es unirlo. Fue el primer y único debate para la gobernatura del estado al que DeSantis llegó con una ventaja cómoda. De acuerdo con las encuestas para Charlie Crist, ha sido la última llamada si es que busca la recuperación. Aranza. Muchísimas gracias, Rogelio, por este reporte.